Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Han pasado cuatro meses desde que la familia de Ángel Iván Santibáñez se convirtió en un número más de la lista de víctimas que suman los ataques de las goteras en el Estado de México. La víctima era un joven soltero que vivía con su madre, pero le gustaba salir de fiesta de manera responsable, hasta que se encontró con un grupo de mujeres que le arrebataron la vida. Él era muy tranquilo, sí le gustaba divertirse porque a eso sí le gustaba la fiesta, pero era de las personas que era enemiga de los problemas. Siempre, inclusive cuando jugábamos fútbol y que nos llegábamos a enfrascar en una discusión, él nos terminaba regañando porque nos decía que íbamos a jugar, no a pelear. Era una persona, no porque sea mi hermano, pero muy buena gente. De acuerdo con el relato de su hermano, Cristian Santibáñez, el hombre salió con dos de sus amigos, con rumbo a las instalaciones de la Feria del Caballo en Texcoco, donde se llevaba a cabo la popular celebración con el mismo nombre. Sí, él iba con dos amigos, se dirigieron el día viernes por la noche a la feria, en la mañana le marco, no me contesta y se me empezó a hacer raro porque él nunca me dejaba de contestar por lo mismo de que sabía que si tenía alguna emergencia con mis niños. Como a las once que terminamos de jugar, me dicen mis amigos, si a las dos no sabemos nada de ellos, porque les estuvimos intentando marcar su teléfono a los tres, si no sabemos nada de ellos, nos vamos a buscarlos a Texcoco a las dos de la tarde. Y ya cuando veníamos, íbamos hacia el hotel que nos iba a llevar él, porque él era el que sabía dónde estaban mi hermano y su otro amigo, recibo una llamada de mi otro amigo, pero él al momento de escuchar mi voz no me dice nada, porta la llamada y yo vuelvo. Un otro amigo que venía conmigo me dice, espérame, yo marco, le marca y ya no nos contesta mi amigo, nos contesta, se identifica como policía de investigación, la situación estaba grave, que fuéramos. Y mi amigo le dice, danos razones, tan bien los dos, no hay ningún problema en cuanto a salud y todo eso, y ya nos dice, no, sí, hay una persona sin signos vitales. Y pues yo obviamente al oír la voz de mi amigo y dicen que hay una persona sin signos vitales, no, no. Fue cuando la víctima y sus amigos se retiraban que un grupo de mujeres los interceptó y les ofrecieron seguirla en un motel de la zona. Ellos ya iban en el estacionamiento, ya de hecho ya iban hacia la camioneta para regresarse, ahí es donde una de ellas los aborda y les dice que si quieren seguir la fiesta. Y ellos les dicen que sí y de ahí se van al hotel, que inclusive ellas insisten mucho en irse a ese hotel porque mis amigos se querían ir al departamento de mi amigo. Cuando se recuperaron, intentaron auxiliar al hombre que sacaba espuma por la boca, pero este ya no reaccionaba y fue hasta la llegada de los servicios de emergencia que confirmaron la falta de signos vitales, pues aparentemente había sido drogado con clonazepam a fin de robarles todas sus pertenencias. Tres, tres mujeres. Inclusive a mi amigo le quisieron hacer una compra con su tarjeta de crédito a unos metros de ahí y no pudieron hacer la compra porque la tarjeta estaba bloqueada. Entonces más o menos, fue muy rápido todo ese lapso en que estuvieron en el hotel y se fueron. Aunque de inmediato se realizaron las denuncias correspondientes y se presentaron las pruebas que se tenían en el momento, poco se ha sabido de la justicia. Quien se teme estén coludidas con las mujeres, pues aseguran no es la primera vez que pasa un hecho como este. En un principio cuando nosotros subimos un video o un TikTok, fue buena la atención, cada 15 días o cada 8 días nos mantenían al tanto de la situación que iba la investigación. Pero a partir de que nos piden ellos que dejemos de hacer viral el TikTok, que paremos para no entorpecer la investigación, que es lo que nos dicen, que porque ya tenían una persona identificada. Y es que no solo es el dolor de haber perdido a Ángel, es la impotencia, desesperación de que el caso no registre ningún avance, pues las autoridades, asegura Cristian, solo los hacen dar vueltas y no dan soluciones para tener personas detenidas ni justicia. Han sido muy, aparte de llevar el dolor de haberlo perdido a él, muy estresantes, muy difícil de que las autoridades no pongan de su parte para darnos una solución y nos traigan vuelta y vuelta. En un principio nos decían que los exámenes toxicológicos habían salido negativos, y esta vez que fuimos la señorita que nos atiende nos dice que la carpeta está incompleta porque los exámenes toxicológicos no han llegado, entonces ya no entendimos ahí qué está pasando. Entonces son muchas cosas que se me hacen muy raro sobre la investigación de mi hermano. Inclusive un amigo que se ha abogado a mí dice, mira, no quiero ser mala onda, pero es el que es el caso de tu hermano y le quieren dar carpetazo por muchos motivos. Ellas al insistir en ir a ese hotel y a la hora de que ellas salen y no les digan nada, cuando se ve claramente en el video que llevan cosas y hasta una caja de herramientas de mi amigo y no les digan que se esperen, que por qué llevan eso, se me hacen muy raro, de muy desospechar que por qué no hicieron nada. Solamente pedir que se haga, no lo digo que quiero que se haga justicia, pero en realidad que sean claros en la fiscalía en cuanto a cómo va la investigación. Y no nos pongan un pretexto y siempre que vayamos tengan un motivo para que no nos enseñen la carrera. Para Infopolitano, Laura Cortés.